No te estamos acusando de nada, bonita. Solo queremos saber qué pasó en la piscina. ¡Ah, dar el pregón! Pero muchísimo más. O sea, cuando tengo que ser yo es mucho más difícil que cuando me meto en cualquier personaje. Eso fue de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida. O sea, lo pasé fatal y muy bien a la vez. Y además, perdón, caminar por esos parajes es una maravilla. Aunque tenga que estar corriendo y huyendo. ¡Hermita! ¡Oink, oink, oink! Pues yo soy Sara, que es una chica muy joven, adolescente, quizá 16-17 años, que vive en un pueblo muy pequeño y es gorda. Y los gordos no nos podemos esconder. Así que es el objeto y la diana para burlas, acoso, todo lo que engloba el bullying, ¿no? Sobre todo de las chicas y chicos jóvenes del pueblo, pero también de mucha más gente. O sea, la gordofobia no solo en rango adolescente, sino que la sociedad es muy gordofoba. Así que Sara lo sufre en sus carnes. ¡Cerdí, conríe! ¡Socorro! No, 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 siempre Carlota apostó por mí. En el corto nos conocimos, bueno, ella me había visto en teatro y no nos conocíamos de antes y tuvimos una entrevista casting en una cafetería muy bonita para nosotras. Y a partir de ahí fuimos de la mano. Y luego, en la película, Carlota siempre tuvo claro, afortunadamente para mí, que quería que lo hiciese yo. Pero yo pensaba que en algún momento me iban a cambiar. Porque, claro, yo seguía envejeciendo. Y además nos pilló el COVID entre medias, con lo cual tuvimos que retrasar el rodaje un año. Y dije, guau, van a tener que buscar a otra actriz, me parecerá bien, lo entiendo. Y me dijo, Carlota, no, no, tú conmigo, así que feliz. ¿Y viste algo o oíte algo raro? Rodamos en verano en La Vera. Íbamos todos preparados para el calor extremo que hace en Extremadura. Mi familia es extremeña. Es de otro pueblo de Cáceres, de Alcántara, y sé lo que es el calor extremeña. Además es un personaje más en la película, porque está en mi sudor, en mi piel, en el solazo que hace. Entonces nos fuimos vestidos, vamos, todo lo más fresquito. Y te puedo decir que la primera semana nos hizo un frío. O sea, fue una sorpresa de, pero ¿por qué pasa esto en La Vera? Luego volvimos al calor habitual. Y lo que pasa es que fue maravilloso, porque el pueblo se volcó con nosotros, Villanueva de la Vera, y los pueblos de alrededores. Porque, claro, invadimos dos o tres pueblos. Todo el equipo nos mudamos a La Vera. Y nos encantó a todos. Todos queríamos buscar casas por allí para quedarnos. Y es muy bonito porque estamos rodando en un paraíso, porque es un paraíso, pero la historia es de terror. Entonces el contraste a mí me alucinaba. Y creo que se ve en la película. Y yo recomiendo a todo el mundo que vaya a La Vera, porque es una maravilla. Bueno, eso, hay un dato que es curioso. Si tú te fijas en la peli, no hay nada rojo. No hay nada rojo, porque el rojo es la sangre. Entonces, bueno, eso es un trabajo sobre todo de Carlota, la directora, con Arantxa Zquerro, la figurinista, que, bueno, decidieron que ese era un poco los colores y la paleta de la película. Porque si nos damos cuenta, es un cuento de terror, pero a plena luz del día casi todo el tiempo, con unos colores preciosos, con eso, con lo que hablábamos de La Vera al fondo. Entonces todo tenía que ser, creo, para que contrastara, pues muy cálido, ¿no? Muy bonito, muy tierno, muy, bueno, muy rosa, rosa piggi, rosa cerdita. Entonces eso es un trabajazo de estilazo de Carlota y de Arantxa. ¿Se puede saber quién te llama gorda? La verdad es que gorda está. ¿Qué han mentido? Que van a pensar que fui yo, que en este puto pueblo es siempre lo mismo. Pues si te digo la verdad, pero con todo el morro no me ponía nada. Porque tenía que escuchar las órdenes de Carlota a veces. De hecho hay una toma falsa muy graciosa, que está Carlota dándome instrucciones y los cascos. Yo no escuchaba nada. Y ya me giro y digo, mira, es que no te estoy escuchando, nena. Y nos reíamos mucho porque eran unos cascos muy buenos, pero no llevaba nada para poder escuchar las órdenes. O sea, si necesitaba Carlota decirme algo. Sí que sabía más o menos lo que iba a escuchar el personaje. Y me gusta mucho. Soy muy fan de la música que escucha Sara. Pero yo en rodaje no me ponía nada porque tenía que estar otras cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dime qué ha pasado, Sara. Dime qué ha hecho. ¡Vaya! Sara, has oído algo. Pues me parece que tiene una inteligencia para dirigir actores. O sea, es lo que más me toca a mí. Sabe llevarnos también. Lo tiene todo tan claro que lo hace todo muy fácil. Pero para los actores y para el resto del equipo técnico y artístico es alucinante lo fácil que te lo pone. Y había veces que, como te lo explica también, te lo transmite también, en una toma sacábamos el trabajo. Y eso no pasa siempre. Y me parece que es que Carlota, hablamos de que es su primer largometraje, pero es que, claro, lleva 20 años de trayectoria trabajando en un montón de puestos diferentes, de script, de realizador. Entonces, sabe tanto que solo puedes dejarte llevar porque es que sabe lo que quiere y lo sabe transmitir muy bien. No, creo que es el final. Creo que es el final. Yo soy muy fan de Carlota. Y el otro día decía a alguien que me preguntó, digo, no le toco yo ni una coma a Carlota Pérez del guión, ni una toma se la cambio. Me encanta. Me parece que tiene todo el sentido. Y yo sigo viendo la película y mira quién la ha hecho. Y digo, claro, esto es así, esto tiene esta lógica, esto cierra un círculo por lo que pasa. Y sigo encontrando conexiones y no tocaría nada. Me parece muy a favor. Esto es como el final de Juego de Tronos, que había gente a favor y gente en contra. Pues yo a favor, a favor, a favor de lo que pasa en Cerdita y en Juego de Tronos. La niña de la Asu miente. El público tiene que ir a ver Cerdita, que además estamos a partir de ya del 14 de octubre en cines porque es una película necesaria, porque es la primera película de terror, slasher, hecha por una mujer en España, con lo cual estamos muy orgullosas porque nos hemos dejado la piel, a veces literalmente, y porque creo que le vamos a dar unas palomitas un poquito envenenadas, porque igual se lo pasan bien y a ratos no también, pero creo que la gente la va a disfrutar mucho y sobre todo porque luego va a salir del cine, eso espero, y va a poder debatir con el compañero o compañera con el que haya ido, se va a poder tomar un café y van a hablar mucho de la peli y eso me gusta muchísimo. Así que espero que la disfruten, pero que vayan todos en más a vernos.